No me maten, no me maten, seguro que yo lo sabía, no me maten por Dios, déjeme ir, yo puedo pagarle mucho más de lo que le están pagando, no me maten. Definitivamente Camilo estuvo de malas, se metió con la persona que no ha debido meterse nunca, claro, no lo culpo, como se iba a imaginar que eso le podía pasar. ¿Sabes? De verdad no me alegra. Pero él quería hacerte daño. Sí, yo lo sé, de todas maneras solo me da lástima. Hemos hablado mucho, pero todavía no me has contado por qué quería lastimarte. Es una historia muy larga. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Estás segura que quieres saberlo todo? Todo. Está bien. Tarde empecé con la fiebre por el internet. O sea que todavía no nos conocíamos. Decidí llevar el computador a la casa porque en la oficina no podía navegar con tranquilidad. Pero con eso lo único que logré fue tener más problemas con Liliana. ¿Y esta? Mi esposa. Buenas tardes. Hola. ¿Para qué traes esta basura? Porque necesito tener el computador aquí. Eso quiere decir que ahora vas a traer trabajo a la casa. Por eso no hablamos nunca. ¿Y vos te crees que estás en condiciones de hablar con alguien? Resulta que ahora la culpable soy yo. ¿No te parece que es demasiado temprano para que estés tomando? Ay, ya deja. Ya no empieces con tus discursos. ¿Ves? Por eso traje el computador aquí. Claro. Para estar más tiempo con el computador y no con tu esposa. Me parece que vos tenés un problema. Sabes, estoy en tratamiento. ¿En tratamiento? Ajá. ¿Y para qué te sirve, decime? Lo único que haces es pagarle y pagarle a ese psicólogo. Yo no veo ningún resultado. Entonces, problema es por la plata, ¿no? No, sabes que no es por la plata. Entonces, ¿por qué me eches a la cara? Que llevas tres meses viendo a ese tipo. Y seguís tomando como si se fuera a terminar el mundo. ¿Sabes qué? Tomo porque se me da la gana. Hacé lo que quieras. Era inútil discutir con ella. La verdad del internet fue un refugio para mí. Eso se lo debo a Carlos. Él era el experto que me mostró todas las bondades del chat. Con esto puedes hacer la cantidad de amigos que quieres. Y mejor aún, las amigas que quieres. Eso es lo chévere de esto, ¿te das cuenta? Sí, pero me parece una pérdida de tiempo. Ay, viejo. No todo es trabajo en la vida. Tranquilízate, ¿sí? O si no, ¿para qué te llevaste la otra computadora a la casa? Bueno, para navegar, para investigar, leer. Eso sí me parece interesante. Pero hablar de estupideces con personas que ni conocés me parece una pendejada. Hermano, déjame que te diga las cosas de esta manera que me entiendas bien. Honestamente, tú no eres muy sociable. Y que digamos, el círculo de amigos que tú tienes se reduce a una sola persona. ¿Yo? Sí, chévere, pero la idea no es esa, ¿sí me comprendes? Es necesario que hables con más gente, conozcas a más personas. De eso se trata esto. Sí, tenés razón. Tenés razón. Últimamente salgo de esta oficina y me siento desprogramado. No sé para dónde ir, no sé qué hacer. ¿Qué? Pero entonces las cosas con Liliana no están mejorando. No, no sabes cómo se puso cuando me vio llegar con el computador a la casa. Sí, me imagino. Mira, Leo, para mí me resulta bastante delicado decirte esto, pero tú eres mi amigo y me preocupas. Debes arreglar las cosas con ella. Sí, ¿vos te crees que no lo he intentado? ¿Vos te crees que no quiero salvar mi matrimonio? He hecho todo lo posible y lo imposible. Pero a ella parece que no le importa ya nuestro matrimonio, no le importa nada. ¿Qué? Pero entonces sigue tomando. Sí, sigue tomando. Inclusive le estoy pagando una terapia, pero no pasa nada. Ay, mi amor, ¿qué vamos a hacer, ah? Quisiera seguir en tratamiento todo el tiempo. Yo también, muñeca. Pero tengo que trabajar. Entonces, ¿qué? Tengo que irme. Sí, ahora sí. Pero más tarde nos podemos ver. Por favor, no quiero regresar temprano a casa. ¿Qué pasa con Leonardo? Sigue insistiendo. El embecil dice que tenemos que seguir luchando. De nada ha servido este cuento de alcoholismo. No hace más tiempo que quejarse de lo caro que le está saliendo el tratamiento. Si supiera en qué nos gastamos su plata. Para ti puede ser muy divertido, pero para mí es una tortura. Mi amor, ¿por qué no le dices la verdad? ¿Qué? Sí. Dile que estás aburrida de él, que quiere separarte. Camilo, pero ya hablamos de eso. Yo tengo que ser la víctima. La suminza esposa abandonada. Él es que tiene que ir. Sí. Tienes razón. Pero fíjate. Si esto del alcoholismo no da resultado, vamos a tener que pensar en otra cosa. Todo se me cruzaba por la cabeza. Menos que ella me podía estar engañando. ¿Ni siquiera sospechabas algo? No. Liliana era muy cuidadosa. Bueno, la verdad es que no me mentía. Cuando yo le preguntaba dónde estaba, ella me decía dónde el psicólogo. Qué ironía, ¿verdad? Sí. Además, tengo que confesar que desde que nos empezamos a escribir, tú y yo, por aquí, cada vez le ponía menos atención. ¿Te acordás cuando me contaste cuál era tu oficio? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué? ¿Asesina profesional? ¿Estás hablando en serio? Claro que sí. Si tú eres asesina profesional, yo soy Superman. Espero que no. No me serviría de nada tener un amigo al servicio de la justicia. ¿Por eso te hacéis llamar a Anaconda? Obvio. Una cazadora. Entonces, debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo me voy a llamar León. Trata de no cruzarte nunca por mi selva. ¿Y tú le creíste? Ay, no, claro que no. Solamente le seguí un poco el juego a la corriente. Ya, bueno, pero por lo menos hiciste una amiga, ¿no? Y viene interesante que parece la pelada, ¿eh? ¿Y cómo sabes que es pelada? Bueno, me dijo que tenía 24 años. Bueno, pero eso tampoco quiere decir que es una pelita en dulce, ¿no? Imagínate. 24 años y quiere ser una asesina. No quiere ser. Ella dice que es una asesina. Y una asesina profesional. La misma historia de siempre, hermano. Eso es mucha televisión. ¿O te das cuenta? De todas maneras, me gusta hablar con ella. Las otras chicas con las que chateaba decían bobadas, cosas sin sentido. En cambio, Anaconda, ella sí que me parece inteligente. ¿Anaconda? Sí, Anaconda. ¿Y tú cómo te haces llamar? León. Ah, León. ¿Y qué León? ¿Y qué pasó? ¿Quedaste en verte, una cita o algo así? No, no. ¿Y qué esperas? ¿Haz algo? ¿Por qué no nos podemos ver? Es mejor mantener el misterio. Esa es la ventaja del chat. Tú puedes hablar con una persona, decir lo que quieras, ser como eres, sin ningún temor. Puedes dejar todas las inhibiciones. Pues sí, pero ¿no te da curiosidad de saber con quién hablas en realidad? ¿Para qué? Yo te imagino como quiero y trato de descubrir al verdadero ser que hay en ti. La parte exterior sobra. A mí sí me gustaría tener una cita contigo. Pues, usa tu imaginación. ¿Dónde te gustaría que fuera? Alrededor de unas velas, vino. No te burles. Lo que pasa es que me imagino una velada bien íntima. ¿Por qué tendría que burlarme? Es que no es nada original. ¿Qué te parece tan divertido? Si supieras cómo te estoy imaginando. ¿Cómo? No sé, como me dijiste que eres una asesina profesional. A ver, déjame adivinar. Con una cicatriz en la cara y un tabaco en la boca. No precisamente. Espero que no me imagines tan fea. En serio. Quiero conocerte. Ya me estás conociendo. No, pero de verdad, en persona. No. Es mejor que te imagines lo que quieras imaginarte. Está bien. No voy a insistir más. ¿Y qué? ¿Mucho trabajo? Desafortunadamente sí. ¿Desafortunadamente? Dejemos de hablar del tema. No es nada agradable. Todavía con ese cuento. ¿Y tú crees que es fácil asesinar a una persona? No creo que una mujer como vos sea capaz de asesinar a nadie. Una mujer como yo. Qué tierna. En serio. Por lo poco que te conozco, creo que no eres tan fría y sin sentimiento. No significa que no sienta nada. Pero bueno. Mientras menos sepas, es mejor para ti. Me parece injusto. Creí que íbamos a ser buenos amigos. Y lo vamos a hacer. Pero todo a su debido tiempo. Tengo que irme. Tengo una cita temprano. Mañana cuando nos conectemos te cuento todo. Cuídate, León. Pórtate bien. Oye, hermano. Entonces te amaneciste. Y me hubiera podido quedar todo el día chateando con ella. Lo que pasa es que tenía que hacer un trabajo o algo así, no sé. Entonces de esta cosa sí parece que va en serio. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Que parece que está hablando de verdad. ¿Hablando de verdad de qué? Cuando me dice que es una asesina. Ya, Leonardo, párale con ese cuento, hermano. Si no me digas que te creíste eso. No sé, no sé. La forma como me habla. Me preocupa, de verdad. Ella me cae muy bien. Ojalá que no. Eso sí te creo, porque me pasas hablando todo el día de ella, hermano. ¿Y él qué hace? No sé. No sale del estudio. Pasa encerrada todo el tiempo. Ni siquiera me habla. Qué raro. ¿No será que él también está jugando contigo? ¿Qué quieres decir con esto? Liliana. ¿No te has puesto a pensar que de pronto él quiere aburrirte a ti? No, no creo. De lo único que estoy seguro que Leonardo me quiere. No podría hacerme esto. Oye, sea lo que sea, tenemos que pensar en algo, y rápido. Si no, vas a tener que rehacer tu matrimonio. Que estás loco, ¿eh? Bueno, si no quieres eso, piensa en algo. ¿Pero qué hacemos? Estoy cansada de todo esto. Dile que venga. ¿Qué? Sí, dile que quiero hablar con él. Para conocer su opinión sobre tu caso. Tú, ocúpate del que venga. Permiso, doctor. Bienvenidos. Pasen, por favor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por venir. Liliana, ¿puedes esperar un momento afuera, por favor? ¿Pero por qué? Quiero conversar un poco solo con tu esposo. Después hablamos los tres. Por favor. Siéntese. ¿Pero qué sucede, doctor? ¿Qué es lo grave? No, es algo serio. Pero no hay que alarmarse. Está bien, cuénteme. A ver, Leonardo. Ustedes resolvieron venir a mi consultorio para que yo atendiera el problema de Liliana. Imagino que usted sabrá que no es un problema solamente de ella. Sí, claro, obviamente. Y yo estoy dispuesto a colaborar en lo que sea. Incluso separarse. ¿Cómo? Sí, separarse. Yo pienso que en estos momentos la relación de ustedes dos afecta tremendamente a su esposa. ¿Así que usted cree que lo mejor es separarnos? Mire, yo he tratado de llegar al fondo de este caso. Liliana me cuenta todo, pero desde su punto de vista. Y según he podido concluir, esto se lo digo con mucho respeto. Ustedes como pareja no comparten prácticamente nada. Y esto hace que ella se refugie cada vez más en el alcohol. No, no, no. No lo entiendo, doctor. No lo entiendo. Yo vine acá para solucionar las cosas. Para arreglarnos, para no separarnos. Y Liliana está cada vez más distante. Usted me sale con la desesperación. No entiendo. Esto me parece una pérdida de tiempo, doctor. No debería ser tan grosero. Que vos no sabés lo que me dijo. Me dijo que nos teníamos que separar. Que no valía nada que estuviéramos juntos. Mira, accedí que fueras a ver a Camilo. Porque quería salvar nuestro matrimonio. Luchar por lo que alguna vez soñamos. Pero esa terapia no te está sirviendo de nada. No tenés que volver allá. Necesito esta terapia. ¿Para qué? No entiendo para qué. Eso es el problema. Tú nunca entiendes nada. No me entiendes. Qué bueno que estés aquí, Anaconda. ¿Qué tal, León? ¿Qué haces conectado tan temprano? Es que quiero evadirme un poco de la realidad. Hoy no he tenido un buen día. ¿En el trabajo? No, hoy no fui a trabajar. Tuve que acompañar a mi mujer al médico. ¿Y eso? Los problemas que nunca faltan. ¿Te puedo ayudar en algo? No te preocupes. Con que no me hagas pensar en mis problemas, basta. ¿Qué quieres que haga? No sé, háblame un poco más de vos. Contame, tenías una cita muy temprano. ¿Qué tal te fue? Bien. Pero no creo que quieras escuchar hablar de eso. Cualquier cosa que me haga olvidar. ¿Estás seguro? Sí, dale, contá. Esta mañana estuve cometiendo un crimen. ¿Qué? Me contrataron para asesinar a una persona. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas callado? No sé, es que lo decís de una manera que parece tan simple. No te olvides que soy profesional. Muy bien, de acuerdo. A ver, ¿cómo lo haces? ¿Le disparás a un tipo por la nuca y no sabes ni quién es ni lo que siente? No. Mis víctimas apenas alcanzan a escuchar mis últimas palabras. ¿Tus últimas palabras? Llegó la hora de tu muerte. Después, un tiro seco, limpio, y se despiden de este mundo. Así de simple. Te dije que no querías escuchar esto. Me parece que te lo estás inventando todo. No, León. No estoy inventando nada. Y si quieres, te puedo contar paso a paso cómo fue. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué es tan urgente que tienes que decir? ¿Ya viste las noticias? Ah, sí. Pobre tipo, ¿no? En otro país cada vez está peor. Fue Anaconda. ¿Anaconda? ¿De qué hablas? No te entiendo. Anaconda, mi amiga, la de internet, la de chat. Ella es la asesina. Leonardo, ¿no me vas a decir que crees que en verdad esa chica es un asesino y que le mató a este? Es tal cual me lo describió, paso por paso, no cabe duda, es ella. Ok, ok, ya. Digamos que tú estás diciendo la verdad. Entonces, este es un asunto bien grave. Por algo te llamé, ¿no? Bueno, entonces, sea o no cierto lo que tú estás diciendo, creo que lo mejor es que acudas directamente a donde la policía. Estamos hablando de un crimen, un asesinato. ¡Paga la voz! ¿Qué quieres? ¿Que todo el mundo nos escuche? Pero si estás hablando de matar a mi esposo, Leonardo. Liliana, es la única forma. Si quieres quitarte de encima a tu esposo y quedarte con todo el dinero, no veo otra forma. No sé, no sé qué me estás pidiendo. No sé de dónde te viene tanto escórpulo. Todo este tiempo has querido deshacerte de él. No sé por qué te pones así. Es lo mejor. Mira, Leonardo, desaparece. Y tú te quedas con todo. Camilo, me estás pidiendo de asesinar a una persona, a mi marido. Te estoy hablando de negocio. Quisimos hacerlo por la buena. Pero es imposible, él no te va a dejar. Y mucho menos con todo su dinero. Mira, Liliana, si quieres, olvídate de todo esto. No sé, no sé, no sé. Ese es el amor que me tienes. Yo te adoro, pero me estás pidiendo demasiado. Liliana, la puerta está abierta. Si quieres, te puedes ir. Ya, pero... Olvídate de todo. Ya no te pongas así, ¿eh? Entonces decide. Está bien. ¿Cómo vamos a hacer? Mi amor. Yo me preocupo de todo. Mira. En este momento, solo necesito cinco mil dólares. ¿Ah? Pero, ¿para qué querés tanta plata? Ay, Leonardo, porque siempre tengo que darte explicación para todo, ¿ah? Sí, pero no, cinco mil dólares. ¿Vos te crees que lo tengo en el bolsillo? Por lo menos decime para qué lo vas a usar, para qué lo querés. Mira, el doctor trajo un remedio que ha funcionado perfectamente en el exterior. Leonardo, es lo único que te pido, ¿ah? Hazlo. Por los dos. Un tratamiento. Qué raro. Pero si eso te hace feliz. Perfecto. Está completo. ¿Y ahora qué hago? Tranquila, mi amor. Te vas para la casa y esperas la mala noticia. Ay, pero tengo miedo. ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? ¡No confías en mí! 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 Llegó la hora de tu muerte. ¿Alaconda? Soy León. León, yo no sabía que era un amigo. Mucha suerte la tuya. Justo me contrataron a mí. Sí. Aunque si hubiera podido, hubiera visto que lo mataras. Él pagó su propia muerte. Definitivamente sí. ¿Por qué no entregaste a Liliana? Suficiente castigo tuvo con soportar la muerte de su amante. Tienes razón. Tenés que perdonarme. Vos me salvaste la vida y ya te entregué a la policía. Le quitaste un peso de encima a la sociedad. Me gustaría ir a visitarte. No, no. Prefiero que mantengas la imagen de mí así. Te garantizo que mi imagen no es nada agradable. Tengo que irme. La hora de visita se acabó. Y como puedes ver, nadie viene a visitarme. Mi único entretenimiento es el internet. ¡No, no, no! ¡No, no! La. Gracias por ver el video.